Con el máximo de sensibilidad, nosotros creamos desde Politeia una vocalía para representar a estas familias que en efecto eran víctimas de la garra insondable del odio. Además este odio nacionalista, que es una especie de fango putrefacto que todo lo envuelve. Y bueno, me gustaría que nuestra Presidente os explicará un poquito en qué funciona, en qué consiste esta vocalía de víctimas del odio, que creo que es muy interesante. Bien, sí, la idea salió de reuniones que tuvimos con altos mandos de la Guardia Civil, que efectivamente nos alertaron o nos recordaron el riesgo real que existe en Cataluña de convertirse en el País Vasco de la peor época, porque van contra las familias. Este movimiento, vuelvo a reiterar, que cínicamente se llama Sunami Democrati, no solo buscan socavar pilares básicos del Estado, como es la policía o la justicia, sino que ellos también atacan a la familia, porque claro, un policía sin familia, sin ese arraigo de familia, sin esa tranquilidad en casa, si lo que se encuentra es que a su hijo le han hecho bullying en el colegio, y a su mujer le han dicho algo en el trabajo o por la calle, esto genera que la gente quiera irse, no venir destinada a Cataluña. Y es lo que ellos buscan, porque es la misma estrategia que utilizaban en Euskadi hace unos años, y que de hecho los sucesores, que son muchos de ellos, vascos, pues les promueven a que hagan. Y ahí hemos visto los escraches de forma continuada a cuartelamientos de la Guardia Civil, y esto hay que hacer una diferencia fundamental, por ejemplo, con la Jefatura Supre de Policía. Ahí se hace un escrache o se hace una visitación, y ahí solo hay policías de servicio, pero cuando uno va a un cuartel de la Guardia Civil, ahí dentro están las familias, ahí dentro están los hijos de la Guardia Civil, viendo como abajo hay una colla de energúmenos, insultando, gritándoles, y los niños no lo entienden. Y crecen en un clima de miedo, junto con las parejas, hombres o mujeres, que no son policías, que deciden, pues al final no soportan más, y hay que venir, ¿no? Porque en poblaciones grandes como Barcelona, pues puede pasar más, se ha percibido, ¿no? Pero el cuartel de Manresa de la Guardia Civil, claro, aquí reciben una presión total, y luego todo el mundo se conoce, porque al final no vas a estar todo el día en la casa cuartel, tendrás que salir a comprar, tendrás que salir a reparar el coche, entonces ellos lo hacen con toda la maldad del mundo, van a presionar. Y en ese sentido, nosotros creamos una vocalía para intentar dar voz y denunciar, porque estos son delitos de odio, son delitos de odio ideológico, porque van contra las familias para conseguir que el familiar que es policía abandone, tire la toalla y se vaya de aquí, con la cara intención de cada vez conseguir una disminución de efectivos policiales y que la solución sea traer efectivos policiales de fuera que no conocen el territorio. O sea, que esto es una fórmula creada y mantenida en el tiempo para desgastar a una plantilla que actualmente supera por poco los 3.000 policías en toda Cataluña, nacionales y 3.400, creo, 3.500 guardias civiles en toda Cataluña. Ya de por si es una plantilla que tampoco sería excesivamente alta y ellos lo que buscan es socavarla y que la gente se vaya. Y de hecho, las últimas promociones del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, el destino, al final, de los últimos, los que no pueden elegir, los del 5, el 5 y medio, al final, todos acaban viniendo a Cataluña, con lo cual también a la ciudadanía le repercute porque no tiene opción a tener aquí a los mejores, que no significa que por sacar más nota o menos en un concurso de oposición seas mejor, pero es un indicador de que aquí no quiere venir nadie por la presión absoluta que hacen y que ejercen en todos los ámbitos. Y los que vienen de fuera, que no conocen el territorio, se encuentran con que los CDRs famosos les hacen boicot a los hoteles, a los campings, para que no puedan hospedarlos. Por lo tanto, esto es un ataque masivo y organizado a nivel muy alto. Esto no es algo ocasional. Me produce asco ver a Arnaldo Tegui como si fuera un héroe. En TV3 me produce asco ver a un terrorista confeso y condenado estar ahí blanqueándolo constantemente TV3. Pero bueno, no solo terrorismo vasco, también tenemos a Carlos Sastre, que es otro terrorista, asesino, que está dirigiendo un sindicato que está ultra subvencionado por la Generalitat y es el que le organiza todas las supuestas huelas generales masivas. O sea, que esto es lo que produce entre policías de raza, de vocación o que les guste su profesión, asco. Asco y rabia porque son auténticos terroristas que se les está blanqueando a diario en los medios de comunicación y haciéndoles activistas morales cuando son gente sin moral y sin corazón y sin honor. Por lo tanto, es absolutamente lamentable. Y la vinculación es total entre los TDRs y el movimiento de Calego Roca Vasco. Y el que no lo quiera ver solo tiene que ver el corte de la frontera de la Yunquera y al día siguiente cortaron la zona frontera entre Francia y por la zona vasca. O sea, una coordinación perfecta. Fue casi una danza, una sincronía. Por lo tanto, la unión es total. Está denunciada, no hace falta... Se ve a diario las charlas que hacen ellos en los TDRs, los cafés estos que se montan, las conferencias que hacen. La vinculación del movimiento secccionista catalán con el vasco es evidente, plausible, objetivo, verificado policialmente hace décadas. Sí que es cierto que en principio era residual, eran grupúsculos de lo que ahora sería el partido político, la CUP, que mantenía relaciones continuas con somólogos de... Ahora se llaman Bildu. Sobre todo a través de las juventudes, haciendo intercambios y fiestas alternativas que les gustan mucho, pero esto aquí en Cataluña se ha institucionalizado y ahora, por ejemplo, el interlocutor ha dejado de ser la CUP para, por ejemplo, E.H. Bildu, sino que ahora directamente es el gobierno, es el presidente de la Generalitat, es Esquerra Republicana. O sea, a Arnaldo Tegui ahora se le ve continuamente con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana o con el presidente de la Generalitat. Esto es un salto cualitativo en la influencia de una formación política que no es mayoritaria en su territorio, pero que está trasladando su política de acción de calle a Cataluña. Una población de un millón y medio, no llega a dos millones de vascos, que están influyendo notablemente en una población de siete millones, con una estrategia clarísima. Las relaciones son continuas. Entonces, el movimiento, lo que ellos llaman CDR, que el CDR vendría también a ser una imitación de los comités revolucionarios de origen comunista, socialista, pero es una imitación clarísimamente del movimiento Kale Borroca Vasco y, de hecho, ellos son unos instructores. Podemos decir que los CDR tienen unos instructores y estos instructores son preferentemente gente del País Vasco, gente que milita en esas organizaciones juveniles y vascas, que tienen una vinculación preferentemente con el colectivo ARRAN, que es el que nutre, que serían las juventudes de la CUP, pero que nunca se declaran como tal para evitar las sanciones, que sería el colectivo ARRAN y otros minoritarios, pero ARRAN como el más mayoritario, que mimetiza, plagia absolutamente o copia las formas de actuar de la Kale Borroca Vasca, de los colectivos juveniles vascos. Actúan exactamente igual. La misma intensidad de lucha en la calle que ellos le llaman. Quema de contenedores, lanzamiento de objetos... De hecho, la publicidad últimamente de los CDR, que llamaban a estas revueltas que ha habido, que hay que recordar, que han dejado a un compañero del Cuerpo Nacional de Policía gravemente herido y en coma, que han estado a punto de perder la vida. Estas tácticas, mediante lanzamiento masivo con tirachinas de proyectiles de hierro que perforaban hasta el equipamiento de protección policial, estas tácticas nacen de manuales que ellos tienen en Euskadi, que ellos han utilizado en el movimiento de Kale Borroca. Pero la vinculación ya no queda a nivel de profesionado, por así decirlo, de instructores, que son instructores que vienen aquí y hay una relación directa. La enmascaran en vía conferencias o en actividades deportivas, como hace una vuelta ciclista a Euskadi u otros que venís aquí y aprovechan para irse de potes ahí en Euskadi o aquí e irse de tascas para explicarse las asignativas. Luego se reúnen en los determinados casales autogestionados y entonces se dan instrucciones, se pasan manuales, porque llegan a la capacidad de editarlas a manuales, de cómo actuar ante la policía. Era muy curioso como la prensa decía que Mossud Squadra igual utilizaría su camión lanza agua que tenía 25 años de antigüedad y no había sido utilizado nunca y al día siguiente ya había un manual de cómo imposibilitar que ese camión lanzara agua. Por lo tanto, es una red que sabe perfectamente lo que es la lucha callejera, que está instruida y que tiene formación de alto nivel. Insisto, a través de instructores de Cala y Borroca de Euskadi durante muchísimas décadas han estado haciendo muchísimo daño y alterando la paz social. Son auténticos profesionales y saben cómo hacerlo. Saben cómo actúa la policía, saben cómo infiltrarse, saben cómo pones un, si se me permite, un peto naranja y hacerse pasar por periodista para imposibilitar la acción policial. Es una acción coordinada en la cual todo el mundo colabora, incluso funcionarios. Hay unos funcionarios que nosotros particularmente consideramos deleznables y con los cuales hemos tenido varias enganchadas en redes sociales que son bomberos por la república y agentes rurales por la república que son auténticos impresentables que van de uniforme, de uniforme, mintiendo descaradamente y diciendo qué hacen de coronas de seguridad. Para hacer de coronas de seguridad en una manifestación tienes que informarlo y tienes que dar nombre y apellidos de quién va a hacer de coronas de seguridad. Pues ellos se ponen delante con la clara intención de evitar la carga policial y además se ponen uniformados y no les pasa nada. Entonces esto es una acción coordinada y detrás de estos individuos están los CDR lanzando objetos auténticos proyectiles balísticos con tallinas policiales que reciben todo tipo de objetos. Entonces están perfectamente coordinados, tienen manuales y saben cómo actuar. Y a nivel político retomar la cuestión. Hace unos años, hace 10 años era impensable que Arnaldo Tegui fuera un referente y fuera recibido en el Palacio de la Generalitat y fuera entrevistado ante el T3 y fuera una referencia para incluso un partido de Esquerra Republicana que aspiraba algún día a gobernar la Generalitat. Era impensable. Ahora mismo es un referente, lo blanquean continuamente, es auténticamente una auténtica vergüenza lo que están haciendo. Pero la vinculación es total si volvemos a retomar el tema de Carlos Sastre, terrorista de Terra Lliura que asesinó a una persona, en el fin y al cabo, Terra Lliura, en la banda terrorista que estaba coaligada con ETA. O sea, los vínculos son evidentes. Terra Lliura era una parte sustancial o una ramificación, por así decirlo, de ETA en Cataluña hasta su desmantelamiento. Por lo tanto, ese señor era de Terra Lliura, era un terrorista. Por lo tanto, la vinculación es máxima entre ellos y las tácticas que utilizan los CDR no tienen nada que envidiar a las que utiliza la calle Borroques. De hecho, es que, vuelvo a repetirlo, las imágenes de los cortes de vía de la Yunquera se comparan con los del día siguiente del corte de la frontera entre Euskadi y Francia por la parte francesa y es exactamente lo mismo, las mismas técnicas utilizan lo mismo. Se pasan manuales e información. Por lo tanto, la vinculación a todos los niveles es extremadamente preocupante y para finalizar, no sé si alguien se ha dado cuenta, nosotros lo hemos publicado en redes, cuando supuestamente ETA decidió hacerse la buena, que es mentira porque fue la presión del Estado que aquí en Cataluña el problema es que en 40 años ha habido una ausencia de Estado, el Estado no ha estado aquí y sigue sin estar, no se le ve, y entonces estamos bastante desamparados. Cuando el Estado venció a la organización terrorista ETA y se quedó sin recursos, ellos plantearon una alternativa política que se llama Alternativa CAS, la Alternativa CAS, esta Alternativa CAS si alguien se la lee, le animo a que se la lea y la compare con un manifiesto del Tsunami Democrático para conseguir que se frenaran las movilizaciones en la calle. Es un plagio, es un calco de lo que la Alternativa CAS decía para dejar la violencia, es lo mismo que proponen los Tsunami Democrátil para parar la violencia en Caleroña. Por lo tanto, no es que sea una vinculación que desde Politeia esté evidenciando con palabras, sino que hay documentos, imágenes, en los cuales se expone. Y añadir una cosa de actualidad, ha salido en los medios muy recientemente, y es que también ha habido la conexión rusa. Es que se ha sabido que varios CDRs, hubo una reunión ultra secreta con un señor ruso que se identifica como Fedotov. Fedotov, en realidad, es un alias. La identidad real es la del coronel Anatoliy Chepiga, es un coronel laureado por Rusia con la gran medalla a la patria, salió Putin. Este señor costó bastante descubrir su agenda, porque él aparece en Montenegro cuando el golpe de Estado, luego aparece también en el caso Skripal con otro señor, con Mishink, que son identificados por cámaras de videovigilancia del Reino Unido, y luego también se le ha visto aquí en Barcelona antes del segundo referéndum del 1 de octubre, y según se hable en las declaraciones de los CDR, estuvo asesorándoles en técnicas de sabotaje. O sea que aparte de lo que ha comentado David, de las técnicas que vienen de ETA, o de Rivatasura, también está en toda la información que les haya podido venir o el alistamiento que hayan podido recibir por parte de Chepiga, que es un experto en sabotajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!